Si a quien quieres no te quiere, no vale la pena quererle. Estás perdiendo tu vida. Seguro habrá alguien que te quiere. Todo es una cadena, cadena de necesidades. La botella no es nada sin un vaso. El vaso necesita una mesa. En mi vida yo te necesito, pero lo mismo te pasa a ti. Los dos nos necesitamos. No dejemos esto morir. Si a quien quieres no te quiere, no vale la pena quererle. Estás perdiendo tu vida. Seguro habrá alguien que te quiere. Nadie sufre en soledad por un amor. El sufrimiento en amor se comparte. Si yo sufro, tú sufrirás también. A cada uno le toca su parte. Si no te quiere a quien tú quieres, deja también de quererme. No vale la pena ese sufrimiento. Te llegará más de un bello momento. Todo es una cadena, cadena de necesidades. La botella no es nada sin un vaso. Y el vaso necesita una mesa. Si a quien quieres no te quiere, no vale la pena quererme. Estás perdiendo tu vida. Seguro habrá alguien que te quiere. Seguro habrá alguien que te quiere mal, no reconosc qué te quiere. Gracias.